Retomamos la información que comentábamos hace algunos instantes vinculada con el allanamiento a 11 inmuebles, entre ellos el local de Telesub. Telesub, en este caso el local que está ubicado en San Isidro. Exactamente cuéntanos dónde te encuentras Martín para que nos des detalles de esta diligencia fiscal. Así es Patricia, Julio, en este momento nos encontramos en la cuadra 35 de la avenida Arequipa en San Isidro, lugar donde funcionan oficinas de la universidad privada Telesub. Aquí agentes de la DBIAC y acompañados de personal fiscal han llegado a cerca de las 6 de la mañana para realizar un allanamiento. Aún no hay una manifestación específicamente de lo que se están buscando, pero como tú mismo, ustedes mismos han mencionado, se trata de diligencias que ocurren en paralelo. Son cerca de 11 y se hablan incluso hasta de cerca de 20 allanamientos en simultáneo que están ocurriendo en este momento. Justo en ese momento se encuentra la puerta abierta. Hay dos personas, dos miembros de la DBIAC que custodian el ingreso. Son cerca de 10 agentes que se encuentran al interior de esta sede de la universidad Telesub. Y que funciona, además dicen, como oficinas del rectorado y además como oficinas de posgrado. Aquí todo se mantiene cerrado. No vemos la llegada de personal que labore en este lugar. La llegada de personas desde el momento que estamos acá ha sido completamente nula. Sin embargo, aquí a la izquierda funciona también el Instituto Superior Tecnológico Telesub. Que hasta hace unos instantes se encontraba abierto, sin embargo, y con alumnos ingresando. Sin embargo, hasta hace unos instantes lo acaban de cerrar y nos han pedido que no grabemos al interior. Los alumnos también quisiera que querían hablar, pero algunas personas han salido de acá, de este lugar, y les han pedido que no lo hagan. Así es, Patricia Julio. Esta es la información desde la cuadra 35 de la avenida Arequipa en San Isidro. Nosotros vamos a permanecer aquí a exteriores a ver si en algún momento alguien declara respecto a esta diligencia fiscal que está ocurriendo en este momento. Con esta información volvemos con ustedes en estudios. Bien, Martín. Muchas gracias por la información. Entonces, reiteramos, son 11 los locales que están siendo allanados por la Fiscalía por disposición del juez. Además, porque el juez tiene que aprobar una medida de esta naturaleza respecto de las investigaciones que el equipo especial del caso Lavallato del Ministerio Público realiza, en este caso en particular, sobre Luis Castañeda Lozio, el exalcalde de Lima. Y todo el entorno, que está complicado y también que tiene que ver con los aportes de campaña y dinero que habría sido otorgado de Odebrecht y OAS. Bueno, la Fiscalía en apoyo con la Policía, así que también tendremos novedades más adelante.